Hoy, porque lo prometido es deuda, acá tenemos nuestro lanzador Tetra QS4 de la Elite 2.0 ¡Hoy, parceros y guafles! ¿Cómo estamos? ¿Cómo se encuentran? Espero que todos estén perfectamente melos Hey, parceros, bienvenidos a un unboxing y review de nuestro lanzador Tetra QS4 de la Elite 2.0 Un lanzador tipo escopeta con capacidad para 4 dardos Y un lanzador muy cómodo para un parcero de 8 años en adelante Hey, y si no están suscritos los invito a que se suscriban, que es gratuito, para poder empezar ¿Qué? Estoy esperando a que se suscriban muchachos, suscríbanseme, apóyeme, deben de ser así Ya, ya se suscribieron, deben de ser así, empecemos Hoy, como siempre, información de la caja, aunque es una caja muy sencillita como la pueden ver, sí o no Un lanzador que trae 4 dardos, F por eso, a partir de los 8 años se le da un lanzador, un parcero y guafle Precauciones, Tetra QS4, que es este lanzador que vamos a ver hoy de la Elite 2.0 Un empaque fuera y libre de plástico Instrucciones de cómo se maneja este lanzador, si lo volteamos por detrás, vemos más precauciones, más advertencias El precio acá en Colombia es de 80.000 pesos, que sería como 26 dólares con 71 centavos, creo, ¿cierto? Una visión del lanzadorcito de lo que hace y no hace, precauciones y, sin más que decirles muchachos, vamos a lo unboxing Oye, entonces tenemos un lanzador y 4 dardos F ahí por los 4 dardos, debería traer 8 Review Como podemos observar, es un lanzador tipo escopeta Por su forma de recarga, que es por acá por debajo Así les digo yo, con capacidad para 4 dardos Compatible con cualquier dardo menos Rival y Mega Podemos observar, muchachos, que trae 1 y 2 puntos de aclaje para correa También observamos por acá un riel táctico para colocar cualquier tipo de accesorios También viene este lanzador Este lanzador está muy largo, como voy a ponerlo aquí Esta mirilla que se ve aquí, junto con esta otra que se ve acá Trae 2 mirillas, como pueden observar También trae una culata, pero esta culata ya es fija Ya viene incorporada en el lanzador Es una culata muy cortica Pues para mí es muy corta, pero para un parcero de 8 años en adelante Apenas es En los detalles y diseños podemos observar Su nombre, la línea de donde viene, que es la Elite 2.0 Marca Nerf, al igual que aquí también lo tenemos en su deslizador Si lo volteamos, también tenemos por acá más precauciones, como pueden observar Otra vez su línea y su nombre, pero ya no vienen pintados Y por acá la fecha de fabricación que dice que se creó en el 2021 Siguiendo con los detalles muchachos Podemos observar el detalle aquí de su currugado En su culata Obviamente otro currugado acá En su mango Y en su deslizador de carga También trae un currugadito muy chévere Si usted la ven así de lejitos Esto acá simila a ser como un ojito Como un ojo de algo Tiene cara como de algo ese lanzador, ¿sí o no? Más detalles Podemos ya observar los huequitos que trae el gatillo Estas ranuras que se le ven acá Estas imitaciones de seguro Que obviamente las debería traer ya Estos botoncitos o tornillos que se le ven por acá Que también son imitación Un hueco que pasa acá de lado a lado Que no sé para qué es, pero bueno Y sus cañones Bien encubiertos Con un tipo de protector ahí, como lo pueden observar Que protege los cañones De golpes y demás cosas Sus materiales Es de pasta Como pueden observar Es un poquito duro Obviamente por dentro no sabemos Cómo están los componentes de finos O sea que Ya cada uno a medida que le va dando uso Va sabiendo cómo van saliendo estos lanzadores Si buenos o malos en su mecanismo interno Muchachos Su cachac o su mango Para mí es muy pequeña Pero con un parcería de Waffle 8 años en adelante Obviamente apenas va a ser, ¿cierto? Tiene un gatillo Cómodo No es duro Tiene una manija O un deslizador de carga Un poco dura Por eso es recomendado Para un parcería de Waffle 8 años en adelante ¿Cierto? Y a la hora de usted Jalar del gatillo Es muy sencillo Es mejor dicho Una cosa de locos Está super este blaster Para una guerra Y que cómo cargar Y disparar nuestra tetra Muy sencillo Vamos a coger dardos De cualquier línea Obviamente Rival y Mega no le sirven Lo vamos a introducir En nuestros cañones Y luego Es cortar Cartucho Y jalar de nuestro gatillo ¡Pum! ¿Cierto? ¡Pum! ¡Pum! Y ¡Pum! Así de fácil Se carga y dispara nuestro lanzador Y como ustedes ya saben Los colores característicos De esta línea Siempre van a ser Su naranja O su gris Su blanco Y su azul metalizado Como le digo yo Parceros Vamos a llevar esta cosa A unas pruebas de precisión Y distancia Y luego regresamos ¡Let's go! Aquí vamos El primer tardo cayó a los 18 18 1 Casa a los 21 A los 22 Y falta uno Ahí a los 20 23 Prueba de precisión 4 disparos Ahorita pillamos Esta mirilla A ver qué pitos toca Primer disparo Hay que le apunte con la mirilla Y los derribé Vamos a probar la mirilla Acá en cabal Ok caravanas Vamos a probar pues Esta mirilla A ver Aquí Se vea Y Pau Ahí Apura la mirilla Con mirilla Pum Pau Fallamos uno Pero el resto Tiene muy buena precisión Con la mirilla Derribables Y pasando a las conclusiones De nuestro lanzador Como pudieron ver Llegó a los 22 metros En la distancia En la precisión Si utilizan la mirilla Van a tener más oportunidad De derribar sus objetivos Es un lanzador Muy cómodo Muy liviano Y hasta un niño De dos años Lo puede manipular Entonces Si ustedes quieren Un lanzador tipo escopeta Les recomiendo La Tetra QS4 Que tiene las 3B Bueno Bonito Y barato Y hasta acá El video del día de hoy Si les gustó Ya saben Tienen ese pedazo de like Ya saben Que no están suscritos Suscríbanse Que es gratuito Por acá abajo Un botón que dice Suscribirse Suscríbanse Que es gratuito Y así me apoya Comparta y comente Para que salgan los saludos Del próximo video Y ya se saben El resto muchachos Dios los bendiga Muchas gracias Por su apoyo Y como siempre Nos veremos En un próximo video Que estén muy bien Paz Oye Y que no falten Los saludos Y parceros Muchísimas gracias A todos los parceros Que comentaron Y dejaron ese like En el último video Yo sé que A más de uno No les gustan Mis guerras nerd Pero a mí me encanta Hacerlas ¿Sí o no? Por otra manera Acá están los saluditos A todos los parceros Que me apoyaron Que fueron Mateo Benítez Suez El señor Kraft La Nación Nerf En español Que es un canal Recomendado Para que vayan Y se suscriban Y también tenemos Al parcero De Juan Pablo Quintero Que nos envía Su saludito Desde Ecuador Parceros Muchísimas gracias Saludito a todos ustedes Y Dios les pague Por apoyarme Espero que en este video Pues también Dejen su like Y dejen su comentario La buena para todos Y nos veremos En el próximo video Bye Bye